La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a cuatro personas por el robo de 200 metros de cable de cobre de la línea AB Madrid-Sevilla, afectando directamente a seis trenes que estaban circulando en el momento de la sustracción. Los ahora detenidos llevaban en una furgoneta hallada en las inmediaciones de la vía 200 metros de cable de cobre enrollado y cortado en ambos extremos, un hacha de grandes dimensiones, un juego de herramientas, una palanca metálica y unos alicates finos de agarre. Este tipo de delito provoca riesgos tanto para los trenes como para los viajeros, así como para el personal de mantenimiento de las instalaciones.